Ustedes lo eligieron como un gran retador, 12.470 votos y aquí llega, Pierrotito. Señoras y señores, un integrante de los Depredadores, con ustedes, Mercurio. Por el Campeonato Mundial de Pequeños Estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos la presencia de Pequeño Olímpico, uno de los gladiadores con más defensas a este cinturón para reconocer al gladiador que sigue vigente como campeón mundial de los pequeños estrellas... ¡Mercurio!